Y vos, chicas, tenéis la suerte de teletransportaros a México. Concretamente, al día 1 de noviembre, su fiesta decía de todos los muertos. Como sabéis, en esa celebración, las personas muertas vuelven al mundo de los vivos. Pero, siempre y cuando en el mundo de los vivos se acuerden de ella. De lo contrario, jamás podrán regresar y caerán en el olvido. A partir de nuestra señal, dispondréis de 50 minutos para resolver todos los enigmas. Y quien sabe, quizás, podáis ayudar a alguien muy importante a volver al mundo de los vivos. Recordad, es muy importante trabajar en el mundo. Buenas noches a todos, el tiempo comienza y ahora... ¡Gracias!